La noche de este 11 de agosto, a los 87 años de edad, murió el cardenal Sergio Obeso Rivera. Recordado por su labor pastoral en México, presidió tres veces la conferencia episcopal de su país. Por su edad no podía ser elector en un eventual conclave, pero en reconocimiento a su servicio, fue creado cardenal por Francisco a los 86 años. Con la muerte del cardenal Obeso Rivera, el colegio cardenalicio queda compuesto por 216 integrantes, entre ellos 97 no electores. Hasta agosto de 2019, 119 sería el número de electores en un conclave, un número menor al máximo de 120 que estipula la Constitución Romano Pontifici eligiendo. Del número total de electores, 18 fueron creados por Juan Pablo II, 44 fueron creados por Benedicto XVI y 57 por Francisco. En lo que queda de 2019, 5 de los 119 electores cumplirán 80 años y pasarán a ser no electores por límite de edad. Aunque los anuncios de Francisco son poco predecibles, quizás en los próximos meses pueda anunciar un consistorio para la creación de nuevos cardenales.